Bueno, hoy os voy a dar ocho razones por las que estar orgullosos o orgullosas de ser españoles, pero a la vez pues también un poco decepcionados o decepcionadas, porque los apoyos no son por igual para quienes hemos nacido en nuestra tierra, España, como para los de afuera. O sea, aunque muchos piensen, sobre todo las personas de afuera, que los españoles lo tenemos fácil en nuestra propia tierra, pues están muy equivocados. Le diría que hasta incluso los españoles lo tenemos mucho más complicado estando en nuestra propia tierra. Bueno, y vamos a sacar aquí pues esas ocho razones también. Bueno, vamos a ver. ¿Qué oportunidades me ha dado el ser española? Bueno, pues vamos a ver una de las opciones. Pues bueno, nunca lo he tenido nada fácil, para nada. Siempre el esfuerzo ha sido mayor en todo. Ser español no es una tómbola, no es fácil. Bueno, pues esto digamos que es la primera opción de esas ocho razones. ¿Qué oportunidades me ha dado el ser española? Pues yo creo que muy pocas. O sea, al haber nacido en mi propia tierra, España, ser de aquí. El ser española, sobre todo, o el ser español, pues cada día me voy dando más cuenta que nos cuesta más esfuerzo, sobre todo salir hacia adelante en nuestra propia tierra. Y ha sido un esfuerzo continuo en todo, ser español, sobre todo, no ha sido fácil, ni sigue siendo fácil. Los españoles, sobre todo, siempre nos lo tenemos que currar más para todo, hasta incluso estando en nuestra propia tierra, como digo. Vamos con la segunda opción. ¿Siento seguridad en mi propio país? Pues no. No. Os lo digo ya claramente. Me gusta ser española y no lo cambiaría por ningún país. Pero me gustaría tener las mismas oportunidades que todos. Bueno, ¿me siento segura en mi propio país? Pues no. Esa es la segunda opción. De estas ocho razones, de estar orgulloso, orgullosa de ser español. Creo que los españoles estamos viviendo un momento en los que somos los más desprotegidos en nuestro propio país, en todos los aspectos. Esto lo estoy diciendo en todos los aspectos. Ya no me, digamos, me quedo con unos y con otros. Creo que España y los españoles en estos momentos estamos viviendo unos momentos donde estamos muy desprotegidos en todos los sentidos. Digamos, en nuestros derechos, en todo. O sea, ¿sentimos esa seguridad en nuestro propio país? Pues no. Ya os digo yo que no. En nada. Vamos con la tercera opción. He sentido que por ser española lo he tenido todo más fácil. Al contrario, todo ha sido más complicado. Y vamos a ver la tercera opción. España ha sido el país de las oportunidades para los españoles. Pues no lo entiendo. Un español en su país se lo tiene que currar más en todo. Muy cierto. Al contrario, todo ha sido más complicado. Estamos viviendo unos tiempos también antes, o sea, antiguamente, ahora. Sobre todo los españoles, sobre todo, se lo tienen que currar todo más o no lo tenemos que currar todo más en todos los aspectos. En el trabajo, para salir adelante, para encontrar esos apoyos necesarios en los momentos que los necesitamos o los necesitemos. Lo tenemos todo más complicado. Bueno. La opción cuatro. ¿Creéis que muchas personas extranjeras piensan que los españoles lo tenemos más fácil? Sí. Y es al contrario. Los españoles cada vez lo tenemos peor. Muy cierto. Bueno. Muchos extranjeros se piensan que los españoles lo tenemos muy fácil todo al estar en nuestra propia tierra. Y están muy equivocados. Muy equivocadas. Al contrario. Quienes lo tienen más fácil son ellos y ellas. Porque los españoles aquí cada vez lo tenemos peor. En todo, en todo, no se nos ponen las cosas fáciles y ya lo estamos viendo también. Que muchos derechos de muchos españoles pues también están siendo sobre todo, digamos, en todo momento poco respetados. Los españoles cada vez más vemos más limitadas las oportunidades para ganarnos la vida y salir adelante, ciertamente. Por eso, si los extranjeros cuando vienen a España piensan que España es beautiful, que es la tierra de las oportunidades, yo les digo que quizás a lo mejor será para ellos o para ellas, pero que desde luego los españoles cada vez nos vemos más limitados a tener oportunidades para ganarnos la vida y salir adelante sobre todo. Así que muchas personas que piensan que los españoles lo tenemos más fácil en nuestra propia tierra y que estamos de puta madre, pues yo les diría a todos estos extranjeros que están muy equivocados. Los españoles lo tenemos hasta incluso muchísimo peor que ellos. ¿Te importa la lucha que llevan las mujeres y los niños, os importa la lucha que llevan las mujeres y los niños? Pues sí, yo creo que eso nos importa a todos, en todas partes del mundo. La lucha que llevan las mujeres y los niños, sobre todo las mujeres que están desprotegidas, con hijos, las mujeres que tienen que avanzar, avanzar hacia adelante en la vida, con hijos sobre todo. Y creo que es algo necesario, sobre todo, seguir con esa lucha. Vivir en tu propio país, España, y ser español me ha limitado a tener que luchar más por salir adelante. Bueno, pues es la cinco, ciertamente. Las mujeres, sobre todo con hijos, y ser españolas lo hemos tenido más difícil, más complicado, sobre todo a la hora de luchar para salir adelante con nuestros hijos, sobre todo las personas de aquí, de España. Estoy hablando sobre todo de estar orgullosos y orgullosas de ser españoles. Pues las mujeres, sobre todo en España y en todas partes del mundo, se ven muy limitadas, donde tienen que seguir, sobre todo, seguir luchando con fuerza para seguir hacia adelante. Bueno, vamos con las seis. Los españoles, ¿estamos desprotegidos en todo? Pues sí. Las oportunidades de sobrevivir a lo largo de mi vida no han sido fáciles. Trabajos muy desgastadores. Bueno, los españoles estamos desprotegidos en todo, pues sí. Hoy a la fecha de hoy, lo puedo decir, con muchas pruebas que se están presentando en la vida, y vemos cada día que los españoles cada vez lo tenemos más complicado y más difícil para sobrevivir, porque esto es una supervivencia, sobre todo a lo largo de la vida, donde las cosas no han sido fáciles y donde siempre hemos trabajado, como digo yo, en trabajos muy duros y muy desgastadores para la persona, tanto psicológicos como físicos como mentales. Trabajos, como digo yo, que el ser humano, pues, tiene que hacer sobre todo para salir hacia adelante. Trabajos muy duros y muy desgastadores. Con eso quiero decir, pero sobre todo trabajos honrados. Te ganarás el sudor, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, como dijo Jesús también. Pues ahí está la cosa. El siete. ¿Qué haría la justicia en la vida? ¿Qué harías? ¿La justicia en la vida es igual para todos? Ser español no es fácil, vivir en tu propia tierra tampoco, ya que todo lo tenemos más complicado. Pues sí, sigo pensando lo mismo. Creo que debería de estar todo más equitativo. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos el derecho a seguir avanzando hacia adelante. Y esa es la gran justicia de la vida. La vida por igual para todos. Y con eso quiero decir para todos, pues, que los españoles también formamos parte de la vida. Sobre todo también estando en nuestra propia tierra, en nuestro propio país. Que es lo que menos comprendo yo también. Que cada vez está más complicada la cosa, digamos. O sea que por eso digo que no se piensen los extranjeros que por ser españoles nosotros o nosotras, pues lo tenemos más fácil en nuestro país. No es así. Os puedo asegurar que no. Os puedo asegurar que la gente que viene de afuera, a muchos países, igualmente los españoles cuando vayan a otros países, supongo que también encontrarán esos apoyos que necesitan. Y de hecho aquí cuando viene mucha gente de afuera a España, tienen todos los apoyos que necesitan, hasta incluso más que los propios españoles. Y eso lo digo yo porque lo he vivido y lo he visto. O sea, bueno, y vamos con la ocho de esas ocho razones. Bueno, pues, quienes a veces dicen tener un agujero en el pecho, en el corazón, un sufrimiento, un dolor, no lo entiendo. Sobre todo cuando son personas que han vivido mucho, han despilfarrado mucho, han disfrutado mucho de la vida, han vivido sobre todo a tutiplén. Y para mí, digamos, que ese agujero en el pecho, ese verdadero agujero en el pecho, lo tienen sobre todo, o lo tenemos, lo tenemos y lo tienen sobre todo miles de mujeres en el mundo, las cuales tienen que luchar en el día a día por sobrevivir con sus hijos, por poder salir adelante, por poder ponerles un plato de comida, por poder pagar sus facturas. Esos son los verdaderos sufrimientos en el pecho, los verdaderos agujeros en el pecho, el verdadero dolor, sobre todo, que se reconoce, que hay en el pecho. Pero nunca comprenderé ese agujero en el pecho de algunas personas que han disfrutado mucho de la vida, que han vivido a tutiplén, que han gastado, como digo yo, siete vidas ya, que han vivido lo indecible. Ese agujero en el pecho, pues la verdad que yo nunca lo voy a entender. Sí, entiendo, es de las de miles de mujeres, o todas, porque en eso nos incluimos todas, las mujeres que tenemos que avanzar hacia adelante en la vida, sobre todo, con nuestros hijos, y con todo lo que conlleva el tirar hacia adelante. Eso sí que es el agujero en el pecho, en el corazón, el sufrimiento, el padecimiento día a día, sobre todo. Siempre he luchado mucho por salir adelante en España, y eso implica trabajar mucho y sueldos y trabajos precarios. Bueno, pues esa es la lucha, sobre todo, que tenemos las mujeres, sobre todo en nuestra propia tierra, en España, para poder salir hacia adelante con nuestros hijos. Lo cual implica, sobre todo, desde que éramos muy jovencitos o jovencitas, el haber trabajado mucho con sueldos a veces muy precarios y trabajos, como he dicho antes, sobre todo, demasiado desgastadores lo que es para la persona, sobre todo, trabajos que cualquier persona, pues, no creo que aguantasen, sobre todo mujeres, que aguantasen nueve o diez horas, tres horas sol, trabajando, digamos que, los españoles, hemos luchado mucho por salir hacia adelante y seguimos luchando por salir hacia adelante y eso, pues, siempre nos ha implicado trabajar mucho en nuestras vidas y sobre todo, pues, lo que nos queda y seguir trabajando también, que es muy importante, pero, por eso mismo digo que nunca voy a entender quienes dicen tener un agujero en el pecho, algo, ahí en su corazón, cuando han disfrutado de la vida, digamos, han quemado todos los cartuchos sabidos y por haber y el verdadero agujero del sufrimiento, del padecimiento, del dolor, pues, lo tienen las miles de mujeres, bueno, lo tenemos las miles de mujeres en el mundo que tenemos que seguir batallando hacia adelante en la vida y a veces con muchas cosas injustas que se nos van presentando en el camino también, pero bueno, eso es, digamos, que un poco estas maravillosas ocho razones de estar orgullosos o orgullosas de ser españoles, pero a la vez pues también un poco decepcionados o decepcionadas porque los apoyos no son por igual para quienes hemos nacido en nuestra propia tierra, España, compara a los de afuera y eso lo puedo decir yo con, sobre todo con todo el uso y el conocimiento porque lo he visto, lo he vivido, o sea, que lo puedo decir en primera persona sobre todo. Bueno, vamos a dar las gracias a mis amados ángeles por estas ocho razones que os he presentado hoy también, sobre todo de las oportunidades que nos da el ser españoles o españolas, también muy importante de tenerlas en cuenta también con lo que se está viviendo en estos momentos, se vivió en un pasado y sobre todo ahora más que nunca se está viviendo también lo estamos viendo también algo muy importante cuando entren a gobernar, los que entren a gobernar también para que lo tengan muy en cuenta también que nos tienen que mirar a todos por igual, a todos todos por igual los que estamos en España que somos españoles y tanto a los que vienen de afuera porque todos tenemos derecho a vivir y todos tenemos derecho a tirar hacia adelante y que realmente esas oportunidades se nos presenten a todos por igual gracias mis maravillosos ángeles por ayudarme a dar este mensaje a todos ¿no? a todos